bueno ya estamos en agosto y eso significa una sola cosa que estamos a solo semanas para que apple nos anuncie los nuevos iphone 16 y iphone 16 pro y en este vídeo te estaré contando 5 increíbles rumores de estos próximos teléfonos de apple así que comencemos hablemos primero de las cámaras de los nuevos iphone 16 y iphone 16 plus durante los pasados años hemos visto como los iphone han tenido la cámara trasera así como más o menos diagonal en busca de diferenciar el diseño de lo que hemos visto anteriormente con el iphone 12 y su cámara trasera una encima de la otra pero los más recientes filtraciones nos muestran que apple estará regresando a este diseño de cámara una encima de la otra pero porque la compañía estará haciendo esto es muy pobre que lo estará haciendo por varias razones primero quizás para atraer la función de grabar vídeos espaciales así como ya se puede hacer en los iphone 15 pero de esta manera estos teléfonos podrán grabar estos vídeos en tres dimensiones como lo pueden hacer estos teléfonos pro de apple para que se puedan visualizar en el apple vision pro y las personas se puedan ir adelantando a crear este tipo de contenido para que cuando tengan el apple vision pro pues puedan disfrutar este tipo de vídeos otra razón por la cual quizás a por estar atrayendo este diseño de una cámara encima de la otra es para obviamente también diferenciar los nuevos iphone 16 de los pasados iphone 15 y iphone 14 para que se note esa diferencia para las personas que están comprando un nuevo teléfono además de hablar de las cámaras aprovechemos aquí ahora hablar de los posibles colores que estaremos viendo en los iphone 16 plus y iphone 16 regular y al parecer estaremos viendo un blanco negro azul verde y como un rosado y por lo menos de estos colores si se hace realidad el azulito se ve bastante bonito como también el verde pero ya veremos qué estará pasando una vez lleguen estos teléfonos aunque tenemos el diseño de la cámara del iphone 16 y iphone 16 plus desafortunadamente no tenemos información de cómo será la resolución y el sensor de estas cámaras pero hoy sí tenemos información de lo que está haciendo apple con el iphone 16 pro regular a su empresa de nadie la compañía estará trayendo la tecnología de tetra prisma que eso fue lo que vimos el año pasado con el iphone 15 pro max que permite aumentar hasta cinco veces para que esa tecnología también llegue en el iphone 16 pro pequeño y no tenga que comprar el teléfono más grande para poder tener acceso a esta tecnología de aumento en realidad esta llegada de la función de la cámara no nos debe sorprender porque lo mismo sucedió con el iphone 12 pro max el cual llegó con la tecnología de estabilización del sensor y luego un año después llegó al iphone 13 pro regular así que eso es algo que apple suele hacer con el lanzamiento de sus nuevos teléfonos prueba una nueva función en los teléfonos más grandes y luego el año después llega en el teléfono regular pero por lo menos en los modelos pero ahora bien eso no significa que no estaremos viendo nuevas funciones exclusivas del modelo más grande el iphone 16 pro max ya que los rumores nos dicen que la compañía estará trayendo un sensor de 48 megapíxeles para su cámara ultra ancha y eso sería excelente ya que por años siempre la cámara ultra ancha es la más débil pues ahora al parecer en los modelos pro max esta cámara tendrá un brinco sustancial con esta tecnología de 48 megapíxeles para que quizás te puedas acercar un poquito más o que las fotos de noche se vea mucho mejor si este rumor de la cámara del iphone 16 pro max se hace realidad pues apple tendría otra estrategia para que las personas se vayan por el modelo más costoso para tratar de tener la mejor cámara en un nuevo iphone dejemos la cámara a un lado y hablemos ahora de los botones de estos nuevos teléfonos de apple y es que los rumores aseguran que los iphone 16 y 16 plus estarán recibiendo la tecnología del botón de acción así como vimos el año pasado de forma exclusiva en los iphone 15 pro y promax esto significa que ahora toda la línea de los teléfonos de apple estarán teniendo esta tecnología del botón de acción sin embargo eso no termina ahí ya que hay nuevos rumores que aseguran que los iphone 16 pro y iphone 16 promax tendrán un nuevo botón además de lo que vimos el año pasado con el botón de acción y este botón pudiera tener el nombre de botón de captura y estaría en la parte inferior del teléfono en el lado derecho donde está el botón de apagar y extender la pantalla y este botón que vemos aquí esto simplemente es una idea conceptual ese botón al parecer al parecer le permitiría a estos teléfonos utilizarlo para poder capturar imágenes que funcione quizás como el botón de una cámara para que cuando tengas el teléfono de forma horizontal pues puedas apretar este botón y poder tomar fotos y vídeos o que simplemente tengas un botón para poder abrir rápidamente la cámara todo parece indicar que este botón al parecer será un botón sensible al tacto así como vimos en el pasado con el iphone 7 que el botón de inicio era un botón sensible al tacto no era un botón que se apretaba mecánicamente así que ya veremos qué estará pasando con este botón en mi caso estará interesante ver un nuevo botón para poder enfocarme en la cámara y dejar el botón de acción para otras funciones pero ya veremos qué estará pasando con estos botones en los teléfonos hablemos ahora de los procesadores de los iphone 16 y iphone 16 pro durante los pasados años la compañía ha tenido una estrategia bastante interesante y es que le da a sus modelos regulares el procesador del modelo pro del año anterior y eso pasó este año los iphone 15 regulares recibieron el a16 bionic mientras que el iphone 15 pro y pro max recibió el nuevo a 17 pro es posible según los rumores que apple está haciendo una estrategia un poco diferente y es que estará trayendo el procesador a 18 y a 18 pro obviamente para los modelos pro este procesador y el a 18 para los modelos regulares ahora bien hay dos razones posibles para poder explicar por qué estaremos viendo la llegada de estos procesadores y es que quizás apple está creando nuevos procesadores más poderosos para poder traer funciones de inteligencia artificial más avanzadas a estos teléfonos y que se puedan distinguir comparado con los iphone 15 pro y pro max la segunda explicación es una basada en la manufactura y es que el a 17 pro se estaba haciendo con una arquitectura que era más costosa y esa fue la razón quizás por la cual apple no lanzó una ipad pro con el procesador m3 sino que brincó directamente al m4 porque esa arquitectura del m4 de 3 nanómetros es un poco más eficiente y más económica y es posible que apple está haciendo eso para poder ahorrarse el dinero de hacer tantos procesadores a 17 pro que utilizan la arquitectura ante antigua así que ya veremos qué estará pasando si apple se está ahorrando un poco de dinero o simplemente estará lanzando el iphone 16 regular con el a 17 pro ya veremos qué estará pasando el último rumor que quiero compartir con como ustedes pudiera ser una mala noticia para muchas personas en especial aquellas personas en latinoamérica y en europa y es que al parecer todos los iphone estarán llegando con la tecnología de isim a nivel mundial una de las razones por la cual se está especulando esto es que con la llegada de las nuevas ipad air y las ipad pro si quieres comprar una de estas tabletas con la tecnología de poder conectarte a redes celular pues todas estas tabletas utilizan la tecnología de isim a nivel mundial debemos de recordar que apple empezó con esta tendencia de quitar las tarjetas físicas con los iphone en eeuu ya que en este país solamente se puede comprar con la tecnología de isim y no permite la función de poder utilizar tarjetas sim mientras que en otros países apple seguía vendiendo teléfonos que podías utilizar este tipo de tarjetas pero al parecer la compañía estaría transicionando a que todos los iphone a nivel mundial estén utilizando esta nueva tecnología en mi opinión es posible que apple lance estos iphone con solamente isim en más países en los cuales tengan esta tecnología un poco más avanzada quizás en europa en méxico en algunos países de latinoamérica pero déjame saber aquí en la sección de comentarios si en tu país ya se empezó a escuchar más publicidad y más información sobre la tecnología isim para ver si entonces en ese país también estará llegando el iphone exclusivamente con la tecnología de isim pero bueno luego de contarte esos rumores cuando estarán llegando los nuevos iphone 16 y iphone 16 pero si nos dejamos llevar por la historia a por suele presentar sus nuevos teléfonos ya sea a finales de la primera semana de septiembre o en algún momento durante la segunda semana de septiembre apple no suele presentar los teléfonos el 11 de septiembre por lo que obviamente pasó en eeuu así que si vemos el calendario del 2024 es muy probable que la compañía haga alguna presentación ya sea el lunes 9 de septiembre o el martes 10 de septiembre y si nos dejamos llevar también por la historia el lanzamiento de los teléfonos suele suceder el próximo viernes luego de la presentación así que es muy probable que el próximo 20 de septiembre estemos viendo el lanzamiento de los nuevos teléfonos de apple yo estaré bien pendiente para ver si logro aceptar esta fecha así que ya veremos qué estará pasando en fin por lo menos por ahora los iphone 16 y iphone 16 pero no parecen ser un brinco tan sustancial comparado con lo que vimos el año pasado pero apple tiene siempre una forma de sorprendernos ya veremos qué estará haciendo déjame saber aquí en la sección de comentarios que te gustaría ver en los próximos teléfonos de apple para llamarte la atención y comprarte uno de ellos ahora que hemos llegado al final de este vídeo dale like si te gustó y suscríbete si quieres ver más vídeos de tecnología como éste mi nombre es hernán rosario gracias por ver nos estaremos viendo en el próximo vídeo hasta luego